¡Suscríbete al canal! ¿Su pequeña insiste e insiste con ir a ver un show de títeres? ¡Papi! ¡Ay, la... qué, qué! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Vamos a ver un show de títeres! Mmm... vos querés un show de títeres... Improvise su propio show con lo que tenga a mano... o a pata. ¡Ah! ¿Pero por qué me engañaste? Porque ella tenía mucho dinero y tenía muy buenas curvas. ¡Era hermosa! ¡Bueno, está bien, pero yo te perdono! ¡Bésame! Y fueron felices para siempre. ¿Te gustó? Ahora dormí. Vamos. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, chiquita! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Su pequeña hija quiere ir al parque Rodó para subirse a los saltitos chocadores? ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Está, está, está, está! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vamos a andar a los saltitos chocadores? ¿Querés ir andando a los saltitos chocadores? Bueno, papi te lleva, papi te lleva, chiquita. ¡No gaste plata! Y que se maneje con el carrito de Supermercado. ¿Vos querés las saltitos chocadores, nena? ¡Acá tenés! Papi, 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 papi No soy tu padre, nena Con la guía de consejos Splinter, sus niños y sus bolsillos quedan felices Llame ahora a Canal 10 y por tan solo 173 pesos con 50 Adquiera la suya hasta en 64 cuotas Sí, en 64 cuotas porque sabemos que usted es muy rata Además, si llama la próxima media hora y nombra a Sergio Puglia Se lleva un puzzle de 150 piezas con la cara del piñe Guía de consejos Splinter Un producto exclusivo de Yo y Tres Más para todos los padres Rata